Los medios de comunicación juegan un rol importante en la lucha de la erradicación de la violencia contra la mujer, la niñez y la adolescencia. En Nicaragua, algunos medios de comunicación están realizando esfuerzos por darle un abordaje veraz, objetivo y responsable a la información que presentan en su programación regular. Hemos asumido la lucha contra la violencia hacia las mujeres como principio, es un principio nuestro, no podemos permitir más violencia, tenemos que luchar contra la violencia, tenemos que ser solidarios con las mujeres y los niños y niñas que son violentados y desde ese principio nosotros empezamos a trabajar, primero con nosotros, como individuos. En el caso particular en Chilandea, donde hay 34 personas víctimas de violencia en todo año, lo que he hecho yo en el nuevo diario ha sido abordar las partes, abordar a la víctima, abordar a las familias, abordar a los vecinos, enfocarme bastante en el expediente judicial para no revictimizar a la persona que nos está denunciando. Voz TV es uno de los canales de televisión que viene desarrollando estrategias con sus colaboradores a favor de la prevención de la violencia hacia las mujeres, niñez y adolescencia, con el fin de cuidar el enfoque y abordaje sistémico de estos temas. Primeramente la capacitación a nuestro personal, no podemos tratar con un enfoque diferente y responsable estos temas que son bien sensibles y que se debe de cuidar ese enfoque, si nuestro personal, en el caso de los periodistas que son los que escriben, en el caso de los camarógrafos que son los que graban esa imagen, en el caso del editor, en la selección de toda esa imagen que llevó el camarógrafo y del texto que le pasó el periodista, no lo podemos hacer, si estas personas, si estos colaboradores no están conscientes también de que esto debe de ser un tratamiento adecuado, el tema de la violencia. De igual forma, algunas universidades realizan esfuerzos por incluir dentro del pensum académico temas de género y violencia, con el objetivo de sensibilizar a los futuros profesionales. El género en el aula de clase nos conecta con las experiencias de todo y toda, nos obliga necesariamente a ver mi entorno, mi familia, mi antecedente, mis relaciones personales, los roles asignados en la casa, qué haces vos en la casa, qué haces vos en la escuela, qué haces vos en la relación con los amigos, pero además los estereotipos. A pesar de los esfuerzos que realizan estas instituciones, algunas especialistas en comunicación consideran que aún falta la creación y promoción de campañas publicitarias enfocadas en la eliminación de la violencia contra la mujer, la niñez y adolescencia. La idea de esto es no solamente que el enfoque sea hacia las mujeres, sino también hacia los hombres y que esto sea integral. ¿Cómo podemos trabajar este tema? Porque el hecho de acá no solamente sensibilizar a la mujer, también hay que sensibilizar a los hombres de cómo podemos trabajar estos temas. Hace falta mucho. Las campañas son muy limitadas. Únicamente, yo lo decía, solo se dirigen a las mujeres. No también los hombres tienen que aprender a respetar a las mujeres y tienen que entender que la violencia no se permite, no la debemos de permitir ni de admitir, ni de verla como una cosa natural. Entonces hace falta muchísimo, muchísimo que se involucren de lleno los medios de comunicación, la empresa privada que tiene una gran responsabilidad. En primer lugar, los medios de comunicación jugamos un papel muy importante. La mujer es llevar esta campaña en los hogares, porque es allí donde se está generando la violencia, donde se está viviendo, porque la violencia no solo es en la zona rural, también en la clase media y en la clase alta. Por ello, organizaciones como Naciones Unidas está promoviendo la campaña Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres, en el marco del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, que se celebra anualmente el 25 de noviembre. Con imágenes de Salvador García Margin Pozo, responsabilizarse.